Esta herramienta aparte de ser profesional también te cuida la espalda como puedes ver aquí la espalda no me la ando madreando como me la madreo haciendo el trabajo a mano con la navaja agachándome por horas para tapar los tornillos. Si tú no quieres invertir en esta herramienta y aprender a usarla déjame decirte que ahorita tu cuerpo aguanta las madrizas porque está joven pero ya que llegues a viejo vas a andar cascabeleando todo tieso macuarro pujando hasta para amarrarse los zapatos. Yo sé que le vas a echar la culpa al trabajo y todas las madrizas que te ponía el trabajo en tus tiempos de joven pero ni madre es porque usted no cuidó su cuerpo cuando podía de joven. Yo te recomiendo que cuide su cuerpo ahora que puede de joven porque el dinero y tiempo que usted no quiere invertirle a la herramienta es el mismo dinero que va a tener que gastar en sus malditas quejas todo guango inservible de su espalda mejor déjate de mamás porque también hay papás y quiérase y cuídese ahora mismo. Si no tienes dinero para comprar esta herramienta que yo sé que es cara busque trabajo en una compañía que la mayoría de las compañías te prestan toda la herramienta mientras estés trabajando con ellos. Si no sabes usarla pues puedes aprender de volada porque varias personas me han dicho en los comentarios que tienen todo el juego completo pero nunca aprendieron a usar la herramienta. Si no sabes usar esta herramienta pero quieres aprender a usarla para comprarla ya que aprendas a usarla pues te recomiendo que busques trabajo en una compañía de la ciudad o estado donde tú vives. Si no sabes dónde ir o a qué compañía ir te recomiendo que uses tu teléfono inteligente que no solamente es para ver estos videos y andar de mitotero en las redes sociales. Busca compañías de drywall cerca de ti o pon en nombre de la ciudad que vives. Para aprender a usar esta herramienta se necesita imponer el cuerpo en todos los movimientos que se necesitan porque tienes que caminar de cierta forma a la hora de correr la herramienta. Como puedes ver se ve simple y fácil como estoy corriendo esta herramienta pero si pones atención en el movimiento del cuerpo y como despego la herramienta cuando llego abajo para que no me deje grueso con un cochinero.